Estamos convocando a esta rueda de prensa para fijar posición sobre los últimos acontecimientos relacionados con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Freddy Guevara. El gobierno ha tratado desde el primer día de destruir la Asamblea Nacional. Esta medida que se toma, arbitraria, contra uno de sus miembros, el diputado Freddy Guevara, que es además el vicepresidente de la Asamblea Nacional, es absolutamente política y arbitraria. Para todas las democracias del mundo, el único parlamento que existe es la Asamblea Nacional Venezolana. De manera que el gobierno, en este momento de profunda crisis, en el momento en el cual se ha profundizado el problema del hambre, el problema del acceso a las medicinas, la destrucción de la producción nacional, en este momento el gobierno, en lugar de buscar las soluciones a ese drama de carne y hueso que estamos viviendo en toda la familia, lo que está es dedicado a la destrucción del país simplemente para mantenerse en el poder. Mi llamado como presidente de la Asamblea Nacional es que sigamos luchando, en este momento de inmensa adversidad, por lograr un cambio democrático en el país. Venezuela tiene hambre. Venezuela tiene hambre de comida. Pero Venezuela también tiene hambre de libertad. Venezuela tiene también hambre de justicia. Venezuela tiene hambre de dignidad. Venezuela tiene hambre de comida. Ahora nos va a la destrucción del camino. еня tiene hambre de dinero. Venezuela tiene dinero. Venezuela tiene ajuste a ser de sangre. Venezuela tiene un frío de la sustancia.